Iniciando ruta hacia tu destino, en la siguiente curva pierde el control del coche y comienza a dar giros. A 50 metros, observa cómo tus amigos salen despedidos del coche. Tu amigo ha muerto. Has llegado a tu destino. Muy impactante. Es muy impresionante. Es un poquito durado. Nunca te lo llevas a ti mismo. Lo primero que te viene a la cabeza es si en algún momento tú has estado en una situación como esa. Si tomas alcohol no conduzcas. Si tomas alcohol no conduzcas.